...de los deportes inmediatamente, allí está nuestra compañera Daisy Nibia porque es masiva la acogida de los migrantes para acceder a su permiso temporal de protección. Daisy, ¿qué pasa hasta ahora? Además hoy es el último día de esta jornada. Rafael, pues mire, en este momento yo me encuentro con las primeras personas de la fila que incluso nos contaban que están en este punto desde las 7 de la noche. Hemos escuchado sus historias de que pasaron la noche acá precisamente. Usted es la primera que está en la fila. ¿Desde qué hora se iba a caer? A las 7 de la noche, mamita. ¿Y qué tal la noche pasarla por acá? ¿Por qué no? ¿Tras noche o más bien tanto? No, no, es que tenía que hacerlo porque de verdad está pidiéndole a mi Dios que me permita la oportunidad de que me le den el P.A.L. pues que ya que lo necesita por salud. Tiene una hernia que se le está viendo muy mala y lo que necesito es la cirugía para mi hijo. Y de que no me den a mí el permiso, que es lo que yo más ansío, al menos que me den un salvoconducto para mi hijo. ¿Y usted tiene la cita que dijo migración que deberían tener? No. ¿Qué espera que le solucionen el día de hoy? Que me den el P, el permiso, ¿verdad? Sí que me atiendan sin la cita. Es lo que yo pido. Y de otra manera sin un salvoconducto que me lo puedan atender porque es que en las partes que he ido no me lo han atendido por no tener el permiso. No, gracias. Pues mire, esa es una de las historias, pero también voy a hablar con otra de las personas que, mire, está acá con cuatro niños y pasaron la noche simplemente con una cobija. Usted me decía que es la segunda vez que pasa la noche en la fila. Sí, señor, porque yo llegué el sábado, el viernes para sábado. El viernes no vinimos de eso a las 12 del mediodía, pero no contábamos con que se iba a amanecer. Como había mucha gente, no pudieron atender a todos, pero tuvimos que hacer la cola para el siguiente día. Ya que no me atendieron por falta de que no me traje los runes y me robaron el teléfono en el transcurso de la cola, no me lo dejaron fe para hoy. Bueno, cabe resaltar que usted sí tiene su cita. Vino el viernes, desde medio día pasó la noche para que la atendieran el día sábado. Aún así por un documento no se lo entregaron. No, me lo entregaron, me verificaron, sí, que ya estaban listos, pero no me los entregaron. Bueno, eso fue el viernes y hoy es también martes. Ayer, ¿a qué horas llegó? A las siete y media. ¿De la noche? Sí, ya amanecé con los niños para ver si me atendían y me los podían entregar porque hay veces que se me enferman y no me quieren atender en los hospitales. Por cuestión de que como uno no es colombiano, no te aceptan, a menos que sea pago. Y a veces no contamos con la economía como tal para ir para un hospital y estar pagando a cada rato un examen porque aquí los precios son altos. Gracias por contarnos su situación. Pues mire, esas son solo algunas de las historias. Nosotros vamos a seguir caminando por esta fila. Acá vemos pues varios menores de edad y nos contaban que ellos ni siquiera digamos que ahí está el espacio para poder tener una carpa y poder resguardarse el frío. Simplemente con una cobija y en horas de la noche pues pusieron en este punto una como una minicarpa en caso de que lloviera. Pero vamos a seguir hablando con los ciudadanos. Buen día, bienvenida arriba a Bogotá. Usted también digamos que es una de las primeras que está en la fila. ¿A qué horas llegó? Hoy llegué a las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana porque se vino tan temprano. Porque ya me habían dicho que las colas eran larguísimas desde el día viernes. ¿Y usted tiene cita? Sí, vengo por la niña. ¿Hace cuánto estaban esperando este permiso? Desde el año pasado. ¿Hace un añito y medio o dos? No, un año más. Un año, un año. Y bueno, usted digamos, ¿cuál es la situación en que le afecta de pronto que su hija menor de edad no tenga este permiso? Más que todo por lo de la salud. Por la cuestión de que no puedo llevarla a un centro asistencial médico para que me la traten. En mi caso por lo de la cuestión del trabajo, también lo de la salud, todo eso. Sí, bueno, gracias por contarnos la situación. Mire, acá hay incluso unas personas que de pronto están viendo algunos videos con sus niños, sentados en el piso. Buen día, bienvenida a Río Bogotá. De pronto ustedes no lo alcanzan a ver totalmente. Pero bueno, ¿usted desde qué horas está acá? Como aproximadamente de las 5 más o menos, de las 5 de la mañana. 5 de la mañana. ¿Y por qué también se decide venir tan temprano? Veo que viene con sus niños. Ah, sí, porque como ayer vinimos por muy tarde y no los lograron a entender. Entonces, prefiero venir más temprano. ¿A qué hora llegaron ayer? Como a las 8 y media, 9. ¿De la mañana? De la mañana. ¿Y eso? Llegábamos a la cola, no nos alcanzaron, no alcanzamos a entrar, pues, porque ya estaba full la parte donde vamos. Ayer lunes llegó a las 9 de la mañana. ¿Y hasta qué hora se estuvo en la fila? No, enseguida no fuimos porque nos dijeron que llamó. Sí. Gracias. Pues, mire, es que ustedes, me imagino, también van a ver nosotros, hace pocos minutos, le hicimos un recorrido por la fila para mostrarles a ustedes cuál es la situación. Y es que tenemos que decirles que hay más de 200 metros de fila. Con su permiso, pues, nosotros vamos a seguir recorriendo. Miren, las personas con sus cobijas, con sus niños, con su permiso. Buen día, bienvenida arriba a Bogotá. ¿Usted desde qué hora se está aquí en la fila? Desde la 1. ¿Desde la 1 de la mañana? ¿Y por qué se vino tan temprano? Para llegar temprano a sacar permiso. Y llegó con su niño, pasó la noche. Sí. Bueno, gracias. Pues, mire, son cientos de historias de las personas que nosotros encontramos acá, todos desde las 5 de la mañana, con menores de edad, con simplemente cobijas. Así como ustedes lo están viendo en este momento, pues, ellos tuvieron que pasar la noche. Nosotros, pues, también nos comunicamos y en minutos les contaremos también acerca de ese balance que hace Migración Colombia sobre la entrega de BPT. Les recordamos que este es el último día y hasta el momento se han entregado 12 mil permisos. Esas son las historias de la gente que les contamos aquí en Arriba Bogotá. Sigan ustedes con más, que tienen más información. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate de las últimas noticias. Somos City TV.